A las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencia. Hoy, de nuestro staff de profesionales, nos presentamos a... Al licenciado Santiago Pistone. El licenciado Santiago Pistone está con nosotros para hablar de pánico. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda, licenciado? Licenciado, ¿cómo le va? Muchas gracias, bien, bien. Pánico, ataques de pánico, es un tema, ¿no? Sí, son todos sinónimos. La característica principal es que es un estado de miedo intenso que aparece en un periodo breve de tiempo. Eso sería como la definición de los libros. Los pacientes, la gente, se da cuenta porque empieza a sentir de repente mucho miedo y piensa que le va a pasar algo malo. Generalmente la gente piensa que se va a desmayar, que le va a agarrar un ataque cardíaco, o que se va a volver loco, y eso empieza a generarle mucho miedo y empiezan a tener como mecanismos de control, de evitación, y ahí se va generando un trastorno muy frecuente, como es el ataque de pánico. ¿Ese miedo es un miedo lógico o, a ver, cómo viene, cómo surge? La definición básicamente de lo que es todo trastorno de ansiedad es que el miedo es irracional. O sea, la persona siente miedo, tiene un pensamiento, pero eso no coincide con lo que está pasando en la realidad. Correcto. Bien. Es importante eso. Y cómo, porque debe ser muy difícil para entender, para quien no lo vivió, para decir, estoy teniendo un ataque de pánico, y vos ves que no pasa nada a su alrededor, no tiene síntomas físicos que, no sé, prevean un ataque al corazón, no hay cosas que se vean. Entonces, qué difícil debe ser para la otra persona, y para quien lo está sufriendo, obviamente. Porque en realidad la experiencia es como intransferible, o sea, yo nunca vi un ataque de pánico, no sé lo que es sentir un ataque de pánico, pero la persona que lo siente adentro de ella, siente un miedo muy intenso, y si es muy fuerte el ataque, si lo están observando un familiar, va a empezar a notar que la persona se empieza a sentir mal, se pone mal, se mueve, quiere huir, quiere que lo lleven a la guardia del hospital. La guardia del hospital debe ser como una de las intervenciones de primera línea de los primeros ataques de pánico. ¿Por qué? Porque la sensación es de muerte, y como no lo asociás como un trastorno emocional, lo primero que asociás es como que te va a pasar algo, por ejemplo, que te va a agarrar un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque sentís miedo, el miedo lo que hace es un mecanismo de supervivencia, te va a hacer, cuando vos sentís miedo, que vos quieras hacer tres cosas, que vos quieras huir, atacar o paralizarte, que es quedarse freezing. La mayoría de los síntomas, cuando sienten miedo, quieren huir, quieren ir a algún lado, o buscar seguridad, básicamente. Bien, ¿y cómo podemos ayudar a una persona que está en un proceso de pánico? ¿Cuánto dura ante todo este proceso? Dura un periodo chiquito de tiempo, de vuelta a los libros dicen que son 10 minutos, para la persona dura un millón de minutos, pero lo más importante que tiene que saber la persona que tiene ataque de pánico cuando después va descartando diagnósticos médicos, como que está viendo el corazón, etc., es que los ataques de pánico no son peligrosos, entonces, eso me parece que es la información central que hay que darle en primera instancia a cualquier trastorno de ansiedad, y especialmente los ataques de pánico, que se llama psicoeducación, no son peligrosos. Dos, explicarle que todos los síntomas que tienen, tienen una lógica de ansiedad, una lógica del sistema nervioso y de un mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, si uno definiera lo que es un ataque de pánico, es una fobia a una sensación física. ¿Qué es fobia? Es un miedo irracional. Si los panicosos, o sea, las personas que tienen trastorno de ansiedad, empiezan a observarse bien el cuerpo, se van a dar cuenta que lo que le empiezan a tener miedo es una sensación interna, una emoción. Por ejemplo, empiezan a prestar mucha atención al latido del corazón, entonces, como late el corazón y el pensamiento de ellos es exagerado, dicen, date el corazón, ataque cardíaco. Antes se llamaban pares asociados, o sea, es una sensación física, le ponemos un pensamiento. Me late el corazón, me va a dar un ataque cardíaco. Siento una sensación de visión nublosa, me voy a desmayar. O siento las piernas flojas, me voy a desmayar. Siento una sensación de desrealización, que es un síntoma tan tan bien frecuente. Van a pensar que se van a volver locos. Y así todos los síntomas. Cuando vos le explicás a los pacientes o a la población de que todo síntoma tiene una explicación, eso los tranquiliza mucho. Un 30, 40% del malestar baja. ¿Estos episodios son ocasionales? ¿Pueden ser repetitivos? ¿Cómo hacer para evitarlos? El ataque de pánico es un evento que puede pasar, inclusive en poblaciones que no tengan trastornos de ansiedad. Cualquier persona en algún momento le puede dar un ataque de pánico. De hecho, algunas personas le han agarrado un ataque de pánico y nunca se dieron cuenta. Hay personas que le agarran un episodio único. Hay personas que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Y eso hace que se transforme en un trastorno de pánico. Y después, como un nivel mucho más elevado, hay gente que durante muchos años ha tenido mucho ataque de pánico. Y ha empezado a restringir lo que es su vida social. Porque lo que tiene el ataque de pánico es que vos vas evitando hacer cosas. ¿Qué sé yo? Fuiste acá al supermercado y te agarró un ataque de pánico en el supermercado. Empezás a linkear que el supermercado es peligroso porque me agarró un ataque de pánico y dejas de ir. Y cuando vos te agarras en muchos lugares, después no vas a ningún lado. Y hay otro trastorno que se llama agorofobia, que sería como el nivel más intenso de ataque de pánico. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? Depende del trastorno, pero el tratamiento más eficaz es el tratamiento farmacológico en algunos casos, más que de terapia cognitivo-conductual. Eso sería como el tratamiento más eficaz de trastornos de ansiedad y en exclusivo el trastorno de pánico. ¿Qué se hace en primera instancia? ¿Explicás síntomas? En segunda instancia, le empezás a demostrar que sus pensamientos son exagerados. Tercena instancia de tratamiento, esto que yo hablaba de las sensaciones físicas, que es como el núcleo del problema, los empezás a que ellos vayan perdiendo miedo al latido del corazón, a esa sensación de desmayo. Cuarta etapa, los exponés a situaciones sociales donde habían evitado ir, por ejemplo, si le agarras un ataque de pánico acá a la vuelta en el correo, después de que vos lo vas entrenando, vas al correo. O sea que se va curando, digamos. O sea, algo que cuando hay voluntad del paciente, se sale. Los pacientes siempre tienen voluntad de mejorar, lo que pasa es que hacen cosas que no funcionan. A la voluntad nunca le ha faltado a las personas que la pasan mal. Lo que pasa es que a veces hacen cosas que no funcionan, además de ni a tratamiento, básicamente. Pero una de las cosas centrales que hacen la gente que tiene pánico que no funciona es evitar. Evitar lo que provoca el pánico. Dicen acá, buen día, excelente explicación. Es muy feo sufrir pánico y difícil de que lo entiendan. Eso era lo que yo le preguntaba. ¿Cómo difícil para la persona que lo sufre? Porque no lo siente, pero es difícil de explicar. ¿Y no lo entienden tus familiares, los que están alrededor? No, piensan que, no digo todos, pero una sensación de como que exagera la gente. O que busca manipular, llamarla a la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y no solo pasa con el pánico, pasa con la mayoría de los trastornos emocionales, los trastornos psicológicos, psiquiátricos. Genera una dificultad de entendimiento por parte de familiares, parejas, allegados, etcétera. Dice el mensaje, buenos días, yo sufrí de pánico, estuve cuatro horas con palpitaciones hace muchos años, ¿qué me pasa? Gracias, soy Marcela. Todo real lo que están contando. Me pasa siempre, dejé de hacer muchas cosas y me ayudó mucho a hacer yoga. Yoga puede colaborar, si después lo aplicás a la vida general. Respirar, lo que antes se llamaba respiración diafragmática, que se impuso desde los 60 con los conductistas, es una técnica central para lo que son trastornos de ansiedad, exclusivo del pánico. Hoy respiración consciente. Es respiración consciente, después le van cambiando los nombres a lo largo del tiempo, pero respirar de forma diafragmática es la intervención, es una forma de, como un ribotril conductual, para llamarlo de alguna forma, es una forma que desactiva el sistema nervioso central. ¿Qué quería decir con esto? Vos podés hacer yoga, vos podés hacer otro tipo de terapias así como alternativas, o yoga en sí mismo, pero lo que vos tenés que aprender es eso. Si vos haces yoga, vos tenés que aplicar eso cuando te viene la sensación de miedo. Él no más, yo no, vamos a hacer porcentaje. Pero la mayoría de la gente tiene herramientas buenas, como por ejemplo hacer yoga, pero cuando sienten ansiedad o sienten ataque de pánico, es como que la mente se olvida de lo que ellos hacen y no lo aplican. Es como vos podés aprender a hacerlo en el momento cuando sentís miedo. Y ese tratamiento para el caso de pánico, bueno, tiene que ser interdisciplinario, por lo que entiendo, y por allí justamente en Ipsic ustedes tienen todas las herramientas para brindar. Nosotros tenemos así como, bueno, básicamente son como trastornos como muy comunes, además, a ver, no hay un ataque, no hay ataque de pánico puro. Generalmente cuando vos tenés un ataque de pánico vas a cumplir otros criterios diagnósticos. Si no, es como un episodio más puntual. Lo que habría que tratar de hacer primero, que me parece importante, es la detección precoz y las consultas rápidas. Nosotros estamos acostumbrados a ver trastornos de muchos años, que fueron o no consultando, o haciendo otro tipo de tratamientos que no han sido eficaces, y cuando vos te llegan, que nos pasa mucho, es un trastorno súper crónico. No es lo mismo atender a alguien que hacía seis meses, un año, que empieza a sentir como cierto miedo, que atender a alguien que hace cinco años que no sale de la casa, o que el miedo y otros trastornos comórbidos les han inhabilitado todo lo que es deterioro social, laboral. La detección precoz me parece que es lo más central, y la población, por ejemplo, con los medios de comunicación, le pega bastante con el diagnóstico, faltan otros diagnósticos generalmente porque tienen pánico y varias cosas más, pero hay algo que hace que no consultan rápido. Así que, ante un síntoma raro, porque yo digo, por ahí no sabés describir lo que te pasa, pero a un síntoma raro, diferente, consultar lo antes posible. Sí, después generalmente van a los médicos, te terminan en la guardia. Cuando sea en la guardia, en lugar de internarlo en zona de cardiología, porque tiene un ataque de cardiología, le dan un sublingual, y ahí te está diciendo que es una variable psicológica, vuelvan a la casa y hago una consulta. La guardia del hospital tiene un ojo muy interesante, me parece, porque es donde aparecen muchos a hacer consultas. O sea, y ahí les indican, haga una consulta por este lado. No sé si les dicen directamente psicológico, pero cuando le ponen un sublingual y lo mandan a la casa, y hay una alta probabilidad que es una crisis de ansiedad. Bueno, así que si le ponen un sublingual y no le dicen nada, consulten con el licenciado Pistone o con algún profesional de la salud mental. Sí, sí, sí. O con Ipsico, que vayan ahí y lo van a tener. Vayan a Ipsico, estén atentos al sublingual. ¿Le dieron un sublingual? Listo, consulten ahí en Ipsico. Hay un mensaje subliminal. Exactamente. Hay un diagnóstico ahí subliminal. Siempre es interesante charlar con vos, Santiago. Muchísimas gracias. No, usted es muy amable. Muy claro. Muy claro, muy claro. El licenciado Santiago Pistone. Y lo bueno es que se cubra, hay avances. Así que consulten, vayan a Ipsico. Ahora, cuando cerramos acá el espacio, van las direcciones y los teléfonos de Ipsico en sus dos sedes. Ahí está. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen, 591-442-2897. Patricio en el CASE, ya está. Gracias. Gracias. Gracias.